Hola, normalmente hago los risottos con la olla rápida, pero de vez en cuando me apetece hacerlo de la forma tradicional. Vamos a ello. Vamos a empezar haciendo el caldo. Para ello, troceamos la zanahoria y la ponemos en una olla con un chorrito de aceite de oliva. Además, vamos a añadir un puerro bien picado, una carcasa de pollo, 4 dientes de ajo pelados, un par de hojas de laurel y un ramillete de perejil. Salpimentamos. Mientras coge color, ponemos agua a hervir. Removemos bien y dejamos sofreír. Y cuando el pollo está bien dorado, lo cubrimos de agua. Y esto lo vamos a dejar a fuego lento unos 20 minutos. Mientras, ponemos otra olla al fuego, un chorrito de aceite de oliva. Y añadimos una cebolla y 4 dientes de ajo, todo bien picado. Salpimentamos. Removemos bien y dejamos pochar. Cuando la cebolla empiece a transparentar, añadimos el arroz. Y lo sofreímos 2 o 3 minutos. Pasado ese tiempo, añadimos la copa de vino blanco y dejamos que reduzca. Se tiene que secar bien porque si no queda algo de sabor a alcohol y no es muy agradable. Una vez se ha evaporado el vino, añadimos 3 cazos del caldo. Removemos bien y dejamos que el arroz vaya absorbiendo el caldo. A medida que se consume el caldo, hay que ir añadiendo poco a poco. Con un cazo cada vez es suficiente. Mientras se va haciendo, vamos a preparar el salteado de setas. Picamos un par de dientes de ajo. También un manojo de perejil. Ponemos una sartén o un wok al fuego. Un chorrito de aceite de oliva. Añadimos el ajo y el perejil. Las setas frescas variadas. Salpimentamos y lo salteamos. Es decir, con fuego a tope, dejamos que se vayan haciendo sin parar de remover. Cuando el arroz está casi listo, añadimos el parmesano rallado y la mantequilla. Removemos bien y finalmente añadimos las setas. Y esto ya está. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.